Amigos, no hay indios en el mundo papi, además ahora estamos en el 2014 rey, vamos a seguir actuando, pero sabe que hermanito para hacer entender, con este teatro que yo y mis compañeros hacemos, no me sabe el señor Evo Morales, en serio, y el Ministerio de Cultura, tenemos que venir a actuar aquí a mostrar crudamente nuestro teatro. ¡Nuestro teatro cuadro! ¡A veces lanzamos ajo! Que Eduardo Abarroa dijo eso, sendirme yo, cobardes que se rinda su abuela, carajo. Melgarejo, seguidme coraceros o me destapo los sesos, carajo. Saliandina canta una canción en quechua, guañusa sin caza, carajo. Ahí está, amigo. O yo miento, cuatecito. Hasta los coris, un conjunto electrónico. ¿Importa un carajo? Ahí está. Sí o no, señor. No te vayas, hermano. Hay jóvenes que se retiran, se van. Tal vez si es hora para regresar a la casa, están haciendo un trámite. Tal vez han salido becados, hermano. Estos dos jóvenes que trabajan conmigo, señor, al año se van a la universidad. En serio, no se van a quedar como este viejo, cómico y punto. En serio, amiguito, cuate. No de la espalda. Te doy cinco segunditos, hermano, para que te vayan. ¿Ya? Falcón.